A los padres, aquí andamos amigos los del Fatio Presentándoles un correllito nuevecito por acá, original Los Razers, ya por Rambla y suena, dice más o menos así Hay que preparar un Razer, hoy nos vamos a ir de fiesta Roleteando por las zonas, con puras muchachas bellas Que hasta el lujo no nos damos, porque la chamba está buena Treinta kilos ya cruzamos, hoy va a haber amanecida Al rato para un altro, que no falten botellitas Lodiado de mis amigos, y también de mi familia La super siempre es bajada, para que no haya problemas Aunque yo no soy violento, cargo un cuerno a la cajuela Y no me falten al respeto, porque el diablo se revela Con un cigarrito verde, me la paso bien tranquilo Y si se trata de fiesta, pura botella se vino Que no falten la bolsita, para andar amanecido En la paz en California, ahí es donde la navego En los ángeles tranquilos, es donde yo me paseo Porque ando pura botella, hoy alegre me la llevo Ya me voy sin despedirme, porque al rato ya los veo Si me ven un saludazo, la humildad siempre primero Y hoy verás que soy nadie, que nada vale el dinero Quedó los reyes, pa' que los esperen comparen